Más de 450 niños, niñas y jóvenes, acompañados de sus familias, se dieron cita en un circuito en las calles de Ciudad Bolívar, para compartir un día de sana competencia y recreación. Se realizaron todas las competencias a acorde, no hubo nada que lamentar, hay caídas en el ciclismo, pero realmente no se presentaron caídas a los asientes que en este momento estuviéramos personas en el hospital. Lo normal de una competencia, de que los jóvenes están aprendiendo, las delegaciones se fueron súper contentas, yo creo que ya son clientes para el próximo evento, todo el mundo manifestó todo positivo sobre el evento. Los participantes en el evento tenían edades comprendidas entre los 2 y los 18 años, desde la categoría de bicicleta sin pedal, put bike, hasta la categoría juvenil. Se entregaron 114 trofeos, 114 regalos, placas con decorativas, reconocimiento a los entrenadores, algo muy importante, bicicletas de ruta, bicicletas de cross y bicicleta de todoterreno. Entonces, si un niño de un municipio solo tenía troterreno, venía y competía al mismo nivel con otros niños. Entrenando duro y pues preparándome. Entrené muy fuerte para ganar. Es algo muy divertido porque es un deporte muy divertido. Mi profe nos enseñó mucho para la carrera y también metimos mucho pedal en los entrenamientos. Yo iba de primero y se me soltó la cadena, pero quedé de segundo. Esa preparación ha sido muy dura porque yo tuve una lesión hace tres meses y pues me estoy recuperando todavía. Pero pues son entrenamientos que son muy duros y de mucha disciplina. Dos semanas de entrenamientos muy duros. Estuvimos haciendo mucha subida y rellevando para poder llegar a esta carrera bien y poder dar lo mejor de todos. Estas carreras son como para demostrar, para ser más técnicos y poder llegar a un equipo profesional. La organización del evento se llevó a cabo por el Club Ciclet y la Administración Municipal, apoyado por diferentes empresas, el Programa de Salud Pública, padres de familia y amigos del club, el Cuerpo de Humberos Voluntarios, entre otros. Para la logística se contó con más de 50 personas. La organización, de antemano felicitar a la Administración por haber permitido este espacio y al señor alcalde que se lo veo muy activo, muy animado ahí. Al señor Oscar por la organización del evento, que manejar 460 corredores no es nada fácil para realizar un evento de esa magnitud. Estos encuentros son la base para futuros campeones a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel mundial. Porque es que de acá son las escuelas, son los jóvenes, los niños que están empezando. Y con estos encuentros hacemos que se enamoren más del ciclismo y podamos sacar adelante este deporte tan lindo a nivel internacional. Este pueblito es muy acogedor, la gente muy bella, muy amable. El niño iba pues de primer lugar, pero bendito Dios, una fallita de la bicicleta, se le cayó la cadena. Pero bueno, gloria a Dios, todos son ganadores y muchísimas gracias por esta oportunidad por acá en este pueblo tan lindo que es Bolívar. Excelente, todo muy bien, todos para mí todos son ganadores y no, vamos con duda. Pero hay un agradecimiento también muy especial a todos los que aportaron un grano de arena de manera económica o con implementos deportivos o se vincularon con algo en especie. Este evento, al cual acudieron más de mil personas, fue el primer encuentro nacional de Escuela de Ciclismo y el objetivo es institucionalizarlo. Se resalta además que este ayuda a impulsar la economía local, beneficiando a hotel y restaurante, pequeños comerciantes, entre otros.